Yo le dije sí, y yo así, como si era, ¿qué le digo? Tú voy a cagar la verdad, ¿qué es pedo? Y no le miraba a los ojos, lo hacía así, y yo, sí, buscaba el pijama, y dice, ¿qué es el ratito? Y yo, mierda, y yo, y yo, y pasa al lado suyo así, casi me da algo, y yo digo, hostia, no tengo que ir a la habitación, ¿qué coño hago? Ahí quieto mi habitación, y yo, la tengo, y abierto, me la he llevado, ¿sabes por qué me la he llevado? Porque yo pensaba que hoy me iba a llev. Pero no. Está farendo? No. No. No, no, no. ¿Qué haces si viene Maxi? Me entra Maxi y le digo, contigo, ¡no, bicho! ¡Contigo, no, bicho! Los gilipollas, que si entra en la habitación ¿Con qué ojo no bicho? No, que cago si entra Maxi Me cago Me cago última y luego me voy a irse en el armario Como me pilla en el armario, claro Pero no pasa nada, ya es la segunda, tercera vez porque ahí también me pillo que me pilla Y digo, joder, Maxi Maxi, ¿me conoces a la vida? ¿Cómo hablo? ¿Qué es eso? ¿Cómo hablo? Bien, bien No lo sé, ¿no es bien? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo no sé yo? Ay, bueno, ¿qué ha dicho? No, al final sí Es que, ¿no hubiese le vio Santi? Es que Santi, tío, si no hubiese subido, es que estaría así, durmiendo, con la camiseta a cero, pero durmiendo Y de repente yo con la habitación y veo al chico subiendo Y me dice, ¿eh? Y le digo, ¿hola? Y le digo, oye, si llaman la puerta no abres, y me dice ¿Eh? Y le digo, si llaman la puerta no abres, y me dice ¿Eh? Y yo se lo he dicho otra vez Para la puerta no abres Y me dice, agua Y ya está Y ya está Me ha intentado dormir Le he escrito un mensajero Contra el nieto Se acabó Me ha llamado Le doy la puerta no abres, y me